Gracias al Grupo Reforma y al periódico El Norte, porque están pendientes de cubrir todos los aspectos y las vertientes de esta histórica época de distanciamiento. ¿Qué estamos haciendo en mi hogar para pasarla muy bien, con mucha conciencia en esta temporada? Lo primero es buscar momentos de paz, encontrar el centro, y eso también significa alejarse del consumo excesivo de noticias, de las redes sociales, buscar más momentos de silencio y de lectura. Así como procuramos todos los días exponernos al sol para que nuestra vitamina D se genere, también buscamos las dosis diarias de buen humor, de risas, de pasar momentos muy divertidos para que se refuerce nuestro sistema inmunológico. Algo bien importante es respirar con conciencia, es decir, con el diafragma. Si respiramos diafragmáticamente, no solo vamos a oxigenar todo nuestro torrente sanguíneo, sino que vamos a fortalecer de una manera muy enfática los pulmones. Y por supuesto, estar para el otro, buscar cada día qué podemos hacer por más y más personas, cuidar a nuestros adultos mayores. En cuanto a recomendaciones para leer, yo creo que cada quien busca lo que más le apasiona yo, podría compartir con ustedes lo que más me ha conmovido durante toda mi vida. A lo mejor elegir ahorita tres o cinco autores. El primero sería Dostoyevsky y las novelas Crimen y Castigo y Humillados y Ofendidos. De Federico García Lorca me encanta todo, pero en teatro me quedaría con Mariana Pineda y en poesía con El diván del tamarit. De Ricardo Elizondo, 70 veces 7, es un excelente momento ahorita para leer sobre la resiliencia. Hay muchos libros que tratan de este tema o cualquier texto de Sigmund Bauman que nos habla de la cultura, del amor, de las sociedades líquidas. Es más, tenemos todo el espacio para leer completo en busca del tiempo perdido de Proust. Hay dos recomendaciones en otro formato que es video que quiero hacerles. Uno de ellos es un programa que se llamó A Fondo de la televisión española que conducía un periodista cultural, Joaquín Soler Serrano, en donde entrevistaba figuras de arte y cultura de todo el mundo. Pero hay un programa que le dedica a Federico García Lorca y edita algunos segmentos de entrevistas que hace desde 1976 a 1978, cuando recién se habían cumplido los primeros 40 años del asesinato del poeta granadino. Entonces ahí van a ver, es espectacular, porque es la voz y las palabras y la figura y la imagen de Salvador Dalí, de Rafael Alberti, de Maru Jamayo, de Amaso Alonso, de Rafael Martínez Nadal, Luis Rosales y dos epílogos que es de Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Dura 71 minutos, véanlo. Y el otro es un documental que se llama Heal, que es sobre el poder de la autosanación. Ahí escuchamos, entre otros, a Bruce Lipton, a Deepak Chopra, a Joe Dispenza, a Greg Braden. Véanlos. Recuerden que somos inteligencia creadora. Quédese en casa por el bien común.